¿Qué es ABU? ABU es una institución de asistencia privada mexicana sin fines de lucro, enfocada en crear soluciones disruptivas e innovadoras que combatan el aislamiento de las personas mayores. ABU es creación de empleos con sus diferentes aliados y puestos de trabajo. ABU es gerontoactivismo con su programa Movimiento Intergeneracional. ABU es fuerza con sus aliados, donantes y voluntarios. ABU es felicidad con las sonrisas y salud de sus beneficiarios. ABU somos todos con nuestra gran responsabilidad de envejecer responsablemente, cuidando lo que comemos y cuidando lo que consumimos. Somos espiritualidad, cultura y humanidad. ABU, innovación para el envejecimiento.